Y desde muy temprano estamos tratando un tema espeluznante. Ivana, 23 años, una joven mujer que fue quemada por su pareja. Tiene el 50% de su cuerpo comprometido y fue trasladado al Instituto del Quemado. Esta chica fue quemada, según la denuncia de la familia, por su pareja. Todo habría empezado con una discusión. Y fue el novio el que la llevó hasta el hospital. La mamá espera escuchar de la boca de su hija qué pasó realmente. Él dice que el justito llega, justo, y ella está ardiendo en la habitación. Y él la intenta apagar y se quema la mano del lado de afuera, con tremendas ronchas. Y adentro nada y la otra nada. La apagó con una mano, aparentemente. Y después la lleva al baño y la moja, la envuelve con una saba y la traga. El caso parece tener similitudes con la muerte de Wanda Tadei, ocurrido hace un año. Ahora, la familia de la joven espera un traslado. Y aseguran que los celos enfermizos serían la razón del ataque con alcohol hacia la joven. Mi hija llega y yo vengo para acá. Y me dicen que mi hija se prendió todo a fuego y que él tenía la mano prendida. Pero a mí me quedan todas las dudas. Yo, hasta que yo no sepa realmente hablar con mi hija, no voy a saber realmente qué pasó. Así que... Cuando vos decís él, te referís a Roberto, su última pareja. Que estaba por acá en el hospital. ¿Se contactó con ustedes? Sí, estaba por acá. Sí, sí, él vino, habló. Dijo lo mismo, que yo te conté, que me cuenta. Pero a mí no me cierra. Yo soy la madre y yo voy a investigar y quiero que la justicia investigue hasta la última consecuencia de que se sepa qué pasó realmente con ella. Más detalles sobre el operativo de traslado con Estela Marís Campos. Estela. Luciana, por estas horas ya ha llegado al hospital San Martín de la Plata, donde van a tratar estas gravísimas quemaduras que tiene de clase A y clase B en todo su cuerpo. Ivana Correa, de 23 años, producto de haber sido incendiada con alcohol. Una circunstancia que, como ustedes escucharon, su familia, su mamá, atribuye. Y están convencidos de que fue producto de su actual pareja, de Roberto. Un hombre con el cual tiene una diferencia notable de edad. Y que era muy celoso, por cierto, particularmente del padre de sus dos hijos pequeños, de Gabriel. Pero lo cierto es que ahora le cabe a la justicia. El propio hospital Santa Marina hizo la denuncia. Cuando hay situaciones de esta naturaleza, cabe, de hecho, que la propia institución que los atiende realice la denuncia para ver si efectivamente esto fue como dice Roberto o si es como cree la familia que ha sido. Lo que pasa es que va a pasar seguramente un tiempo hasta que Ivana pueda declarar. Ella está, obviamente, sedada por las graves quemaduras que tiene. Está entubada. Y le va a llevar un par de días seguramente poder prestar algún tipo de declaración para aclarar finalmente qué fue lo que pasó en su casa. Claro, es insólito, Estela, que la propia víctima sea la que tenga que acusar a la persona en este caso de haber sido justamente quien llevó a ella misma a estar en esta situación de tanto riesgo, ¿verdad? Y no es la primera vez que se escucha algo por el estilo. Sí, nosotros le preguntábamos a su mamá si ellos tenían situaciones de violencia doméstica. Y ella nos aclaraba que en realidad no tenían situaciones de violencia física, pero que tenían una relación muy rara y que ella sí podía detectar violencia psicológica en esa pareja. Bien, Estela, ya vamos a volver. Gracias. Hasta luego.